Esos son cosas que hacemos en el pueblo Esos son cosas que hacemos en el pueblo Vamos caminando al pueblo para comprar, comprar Vamos caminando al pueblo para comer, comer Vamos caminando al pueblo para jugar, jugar Vamos caminando al pueblo para aprender, aprender Vamos al mercado, compramos la comida Vamos a tu casa, comemos la tortilla Vamos al parque, juguemos la pelota Vamos a la escuela, tomamos muchas notas Esos son cosas que hacemos en el pueblo 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 Vamos caminando al pueblo para leer, leer Vamos caminando al pueblo para bailar, bailar Vamos caminando al pueblo para aplaudir, aplaudir Vamos caminando al pueblo para dormir, dormir Se puede leer en la biblioteca, bailar en la discoteca Se puede bailar en la discoteca, bailar en la discoteca Se puede aplaudir, uno, dos, tres Se puede dormir, se puede dormir, todos a la vez Esos son cosas que hacemos en el pueblo 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 Vamos al mercado, compramos la comida Vamos a tu casa, comemos la tortilla Vamos al parque, juguemos la pelota Vamos a la escuela, tomamos muchas notas Se puede leer en la biblioteca Se puede bailar en la discoteca Se puede aplaudir, uno, dos, tres Se puede dormir, todos a la vez Esos son cosas que hacemos en el pueblo 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 El reloj Para el reloj no marques las horas Porque va a enloquecer Porque va a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac me recuerda Mi redentiable dolor Mi redentiable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca No más nos queda este noche